Durante la tarde de ayer, lunes 21 de enero, personal de aduana apoyado por funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía y Investigaciones, lograron incautar 260 productos falsos de marcas reconocidas que estaban siendo comercializadas en dos locales chinos de Punta Arenas. Según se expresó, los productos fueron avaluados en la suma de 3 millones de pesos. Bueno, esto es una diligencia que se gesta en base a un trabajo en conjunto con el Servicio Nacional de Aduana de Punta Arenas, en base a eso se lograron detectar dos locales comerciales en el centro de esta ciudad, los cuales comercializaban productos que imitaban las marcas tales como Disney, Avent, iPhone, Starbucks y Nintendo. Por lo que previo denuncio, los representantes de la marca en Chile se hicieron las coordinaciones con el Ministerio Público, quienes instruyeron que concurriéramos a los locales, logrando establecer que efectivamente estos productos se estaban comercializando. Se entrevistó el encargado del local, quien hizo entrega voluntaria a las especies que equivalen a una cifra aproximada a los 260 productos, con un avalúo de 3 millones de pesos. Aduana informó que esta sería la cuarta vez que se incautan productos de marcas falsificadas desde los locales chinos en la ciudad, por lo que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Es la cuarta vez que estamos haciendo este tipo de procedimientos en conjunto con la PDI y esperamos que, por tranquilidad de la ciudadanía, tratar de que se vaya acotando y que la gente comprenda que no puede comprar mercancías falsificadas. Debe tener cuidado, hacerse asesorar quizás por algunos medios de internet o algún otro medio, porque la verdad que se hace difícil a simple vista poder determinar que se han falsificado. Tanto la Policía de Investigaciones como Aduanas continuarán realizando las fiscalizaciones a los locales de la ciudad a fin de disminuir la venta de estos productos falsificados.